¿Qué es la convocatoria de las sesiones previas? ¿Qué es la convocatoria de las sesiones previas? No duden en preguntar. Os pedimos que mantengáis el micrófono en silencio y si hay cualquier cuestión, cualquier comentario, id dejándolos en el chat. Sin más, te doy la palabra a Adrián y a Santiago. Muchísimas gracias. Hola, ¿qué tal? Son Adrián Estevez, son de Punto Vedra, colaborador en Wikipedia desde 2007. Y nada, junto con Santiago Navarro, hay dos anos en Pamplona, e xemos unha sesión explicando que era Zen Wikileaks. Y bueno, íbamos actualizar a información, pero queremos compartir a nosa experiencia neste proxecto, neste reto que es Zen Wikileaks. E o propósito primario é implicarvos, animarvos a que participedes tamén neste Zen Wikileaks, que se convirta en mil Wikileaks, quizáis, como es alguna persona fixo. E nada, explicarvos as nosas experiencias, que fueron bastante enriquecedoras, polo menos no meu caso, no de Santiago Sei que tamén. Esta vai ser a idea. Como explicou Rubén, se algo non entendedes, pois faced non o saber, e repetimos cualquera cousa, intentamos aclarar. Porque a idea é eso, vai, explicarnos e compartir. Santi, queres comentar alguna cousa, ou senón, pois, empezou a explicar, vale? Non, pois, comenzar, cun vulguer. Vale. Vou compartir unha presentación que fixemos para Pamplona, con algúns datos. Aparte, a través do chat, vou ir mandando algúns enlaces. Enlaces, por exemplo, agora vou mandar o primeiro, no chat, que unha página que hai en meta, unha que se explica que é Zen Wikileaks, vou ir a compartir o efeito. O que acabo de mandar, o enlace que acabo de mandar, este, Zen Wikileaks en meta, estou compartindo pantalla. Non, é negra. Vale. Un momento. Vale, non sou capaz, pero vou compartir a presentación. Non me deixe a Firefox. Santi, podes compartirti o PDF, por fin. Porque non me permite. Vale, grazas. Vale, esta é a presentación da que imos falada. Zen Wikileaks. A de como aprender algo novo cada día. Esta é a frase que empleamos como motivo, porque este é o propósito. Aprender cada día algo novo durante cien días. Que é Zen Wikileaks? Pois, iso, editar en Wikipedia durante cien días seguidos, sin excepción, cada día. Despois explicaremos as diferentes variantes que hai. Porque pode ser crear un artigo novo, ou engavir referencias, ou crear elementos en Wikidata, subir fotos a Commons, crear definicións en Wiktionari, cada quen escolle a súa preferencia. Pero a idea era esa. Editar en Wikipedia, en cualquera proxecto. Inicialmente foi crear 100 artigos distintos. Un artigo novo cada día durante cien días. Esta muller é a creadora do proxecto. Basia, é unha rapaza búlgara, Basia Atanasova. E hai xa seis anos e medio, 16 de xaneiro de 2015, comezou o proxecto de Zen Wikileaks. Desde o artigo que creou, pois, non recono quen era. Santi, que artigo era esta persoa? Non recono. Non sei o que é, é unha persoa, el Ibo Mir, é da Gallef. Si. Non sei da que tamén queda. Un poe... É só que era un escritor, pero... Pode ser, pode ser. Non me acordo. E nada, esta foi a primeira... o primeiro artigo que se creou en Zen Wikileaks e despois foi seguindo. Hai unhas reglas, unhas normas. A principal regla é non facer trampas, porque é a trampas que as fas é a ti mesmo ou mesma, porque, vale, é un reto personal que te fas a ti. A principal regla é non saltarse ningún día. Benita, durante Zen Días seguidos, todos os días. Non vale preparar os artigos con anticipación. Un día non podes preparar o artigo do día seguinte para un día escaquearte. Pero isto é Wikipedia e xa sabedes que unha das reglas principais de Wikipedia é que podes saltarte as normas, podes ignorar as reglas. Así que, como é un reto personal, pois é un xorro, un certo modo, así que podes adaptálo o teu guste. A idea é disfrutar e compartir. Recoméndase entregar a etiqueta esta que aparece de Zen Wikidays para poder xa non só contar as edición, sino, pois, despois saber que se le veo a ese traxento. E, aparte da página que compartí, no chat de Meta, hai un grupo en Facebook donde as persoas van compartindo as súas experiencias, van compartindo os artigos, van ponendo fotos, bastante interesantes. E, ao homenaxe á Basia, á muller que creou este proxecto, pois, a centésima entrada, a entrada final deste proxecto, debe ter relación con Bulgaria. Esta norma, a primeira vez que fixen Zen Wikidays, non o sabía, e, bueno, no meu primeiro Zen Wikidays, pois, non o acabei en un artigo relacionado con Bulgaria, pero, a segunda vez que fixen Zen Wikidays, despois xa hablaremos do tema, xe que o fixen. E que se consigue con todo isto? Pois, aparte de contribuir a facer máis grande o proxecto, a compartir o conhecimento e a aprender, pois, aparte, sí que se consigue algo. E son, pois, algunas medallas que se dan, igual que hai outros reconhecementos que se dan ás persoas que participan en proxectos, pois, están estas medallas tan cookies, tan chulas, que poden despoñar nas vosas páginas de usuario e usuaria cando remata o seu proxecto. O da esquerda é Zen Commons Days, o logo de Zen edición seguidas en Commons, despois está Zen Wiki Quote Days, que é en Miquicitas, o terceiro é conxugando varios proxectos, Wikipedia, Commons, ou o que xexa, e o da direita, non sei se é algún proxecto en concreto ou é xenérico, pero nada, son para os tres proxectos que hai. e quanta xe te vai, Santi, quantas persoas participaron xe? Santi, que iso micro desactivado? Ara. Ara. No podia, vale. Perdón. Ve, ara me toca a mi. Com havia dira Adrián, és un repte personal, però ha hagut moltíssimes persones que haganafat el repte i així veiem una fotografia que es van fer algunes persones que havien participat que estávem a Wikimania a Estocolm en 2019. En total, han participat unes 345 persones. L'hem posat víctimes perquè això enganxa, no? És com una, això que diuen de l'enfermetat viquipedista, no? Quantes persones ho han aconseguit? No totes les persones que han començat el repte dels 345, unes 100, 100 i poc són les que són les que han acabat. Començar és relativament fàcil, no? Però n'hi ha gent que comença i, no, els 10 dies, els 20 dies, ja, doncs, acaba, no? No continua. De bé, són més de 100 persones les que han acabat en el repte. Vaya a posar, bueno, així n'hi ha unes quantes variacions, no? Que havia dit Adrián abans, perquè, em dic que Bàcia, en 2015, va proposar fer 100 articles de la Wikipedia. però després, hi ha hagut gent que se li ha ocorregut de dir vaig a provar en altres projectes, no? I així van a ser 100 Wikicommons d'ells, pujar durant 100 dies seguits un arxiu a Wikimedia Commons, 100 Wikisource d'ells, seria editar 100 pàgines de Wikisource, 100 Wikidata d'ells, que seria crear o almenys editar un elemany de Wikidata i així n'hi ha totes altres, no? Combinacions dels anteriors, etcètera. Quan vam fer la presentació i crec que seguits així n'hi ha ningú ha fet un Wikiyash d'ells, 100 Wikiyash d'ells o un 100 Wikionari d'ells. Així n'hi ha que bé, és una proposta, Que ja en sent també. Una de les coses que la meva posar bàsia era, i un poc més de broma, no? Seria, què faig, no? Quan acabi, no? Quan acabi això, ja he complit, ja he fet 100 articles, ja estic cansat perquè pareix que no, però això has de dedicar temps cada dia, no? I algunes, com me quedava de broma, què faig, no? Pots fer dormir, no? Òbviament. Pots ampliar aquests esborranys que has fet, perquè, clar, què passa? Moltes vegades tu fas l'article i ese dia i és relativament curt, perquè no testemps i et queda un article que pot ser ampliable. Quan acabes, dius, ara vaig acabar d'ampliar-los, crear els elements de Wikidata, que s'han estat vinculats, afegis més categories, iniciar un altre, fer un d'aquests articles i millorar-lo per a fer un article destacat, tornar a començar una altra volta i serà a l'aig lliure ara que ve l'estiu i, bueno, que ficaria anar en bicicleta i a gir, etcètera. Es poden fer moltíssimes coses. Bé, però fora la broma, volíem mostrar-vos també alguns exemples d'altres persones, després us contarem Adrià i jo el que vam fer, però per no parlar només d'Adrià i jo, volíem també mostrar-vos gent que podíem dir que han fet uns super reptes, que han sigut gent que li ha dedicat moltíssim temps i està dedicant-li temps perquè, sí, continua encara en el repte. La primera persona que havia seleccionat és esta xica que és de Malàcia, que si no m'equivoque, que no sé com se pronuncia el nom, ho senc, Menaxi Nandini. Esta xica porta actualment, ahir em pareix que portava 904 dies seguits seguits editant en Malàcia. Clar, això ho pensem i són quasi, són més de dos anys i mig, no? Sense faltar cap dia, que es diu pronta, 900 dies, ja va per 900 i poc, no? Un altre exemple és el d'Andri Kripsenko, que és ucrainès. Esta fotografia crec que està pres a Estocolm i aquest xic encara anà a fer més. Ell ja ha acabat el seu repte, si no m'equivoque, ja no continua i va fer, va estar editant de forma consecutiva 1.234 dies i no creaven tan sols un article al dia en fer a més. Va crear 3.252 articles durant 1.234 dies de forma consecutiva. No, així vos posem sobre exemples que són molt brutals, no pensem que qualsevol vaig a fer això. A més, una miqueta de dir, si aquesta gent ha aconseguit fer 1.200, fent-se 100, és inclús fàcil, no? Una miqueta va picar-vos, que ho feu. Armine, Armine Agallan, que és d'Armènia, aquesta xica el que va fer va ser va fer 13 rondes. Ella feia 100 articles i ne començava un altre. Va fer 13 en la Wikipedia en Armine i també ho ha fet després, a part de la Wikipedia, també ho ha fet a Wikidata i a Wikimedia Commons. Només n'ha fet crec que una en cada una d'elles. Les rondes eren temàtiques. Per exemple, quan va anar a Wikimania Esinolario, que va ser en 2016, si no recordo mal, crec que sí, va fer 100 dies sobre Itàlia, per exemple. I aixina agafava un tema i va fer 13 rondes si no m'he equivocat. Un altre xic, Sant Gran Queixari, Senapàtic, perdoneu si pronuncie mal els noms d'aquestes persones, aquest xic és de l'Índia i edita en Odia. És una altra llengua de l'Índia i ha dit dur editant perquè encara no ha acabat. Ahir veiem com li donen un reconeixement. per la seva feina. Durant ja més de 1.400 dies seguits. Són xifres importants. I per últim, l'últim cas que volia mostrar-vos és el de Pranayag Vangari, que porta, encara està en això, porta més de 1.700 dies consecutius en Telugu, que és la seva llengua, i continua. 1.700 dies, si fem el càlcul, són quasi 5 anys, sense faltar cap dia, cap d'any, el dia que te poses mal, el dia que te portes el xiquet al metge, dona igual que sigui, fas l'article. La meva parella és una bestialitat, però bé. Ara anem a explicar els nostres casos, en el meu cas, i després passaré el torn de paraula a Adrià, que són molt més modest, modestos que el que hem vist. Si no enteneu alguna cosa, per favor, ho dieu, no n'hi ha cap problema. Si parles massa ràpid, que jo tendies a parlar a pressa. En el meu cas, vaig començar, en 2016, vaig fer una ronda de 100 articles. Vaig posar aquesta fotografia, que si ja ho estàs a Noruega, en el fjord de Geiranger, és la cascada de les Sats Germanes, si no recordo mal. I va ser perquè vaig començar fent articles de llocs que havia visitat. Una miqueta de dir, bueno, per recordar d'aquests jocs que he anat, vaig a fer d'aquests articles d'una cascada, d'una església, d'un castell, que he anat i no tenen articles. Aquesta ronda de 100 articles la vaig fer en la Wikipedia en castellà. En el dels jocs visitats, em vaig cansar i després vaig començar, van vindre els Jocs Olímpics de 2016 i els Paralímpics, vaig començar a editar sobre els Jocs Olímpics, sobre els Jocs Paralímpics i vaig acabar editant, sobretot, sobre béns d'interès cultural d'Aragó. Bé, vaig acabar la ronda i ho vaig usar, però, durant el mateix any, se'm va ocórrer fer-ne una altra. I en aquest cas, vaig canviar l'idioma i la vaig fer en català, la Wikipedia en català, i vaig fer 100 Wikidays, 100 articles, 100 dies seguits llegitant la Wikipedia i al mateix temps també pujava una fotografia a Wikimedia Commons. La qual cosa feia que era un repte dual. Tampoc no tenia massa mèrit en el sentit d'un camí fer l'article no me costava res també pujar una foto perquè no costa molt. Si no m'equivoque i ningú m'ha corregit mai, vaig ser el primer usuari que ho havia conspès en català. És una anècdota, tampoc no té més mèrit, ni menys. És això. I aquesta icona que veieu així, aquesta estrelleta de color dorat, me la va crear Bàcia a Posta perquè vaig ser el primer que ho va fer en dos projectes al mateix temps. Una que és bonica, de faig en una cosa així. Vaig fer després una altra. Vaig continuar l'any següent, el 2017, i he posat tercera i quarta rondes juntes perquè el que vaig fer va ser que el mateix article el creava en castellà i en català en les dues llengües. En la qual cosa impedia que poguera traduir del català a castellà i del castellà a català. Entre aquestes llengües que era una cosa habitual per a fer un article ràpid. Vaig haver de tirar sobretot traduccions del francès, de l'italià, del portugués, de l'anglès, però no entre el gallec, però no entre català i castellà que són les meves llengües. I el que vaig fer va ser també que fos només articles de dones. Van ser 100 wikiwomen d'ells que va durar 131 dies. Un camí vaig començar, quan vaig arribar al 100 no vaig parar, vaig continuar. És veritat que el dia 132 se me va oblidar i ja, doncs aquest dia, no vaig fer i ja se va acabar el repte. La fotografia, per exemple, és d'una santa que vaig fer, que ja no recordo el nom, però perquè és d'exposar articles que tenia fotografia. Hi ha molts articles de dones que vaig crear que no tenen cap imatge. En aquest cas era una vidriera, un vitral, que no recorde com, pega, molt bé, santa pega, que creia una santa galesa, si no recorde mal. I l'última que he fet, que va ser en 2019, ja ha plogut, podria fer-ne una altra, ja toca, va ser posar un mapa en les localitzacions perquè me'n vaig dedicar tan sols a fer articles de patrimoni d'Espanya, sobretot de llocs, podíem dir, no superturístics, no vaig a fer un monument de Barcelona, de Madrid, de València, de Sevilla, sinó sobretot de poblacions menudes. Com veieu, la major concentració de llocs que vaig fer va ser la província de Terol, Guadalajara, perquè vaig estar en Molina de Dagón. En Navarra n'hi ha també un grup important de Sant Huesa, en Provincia de Burgos. El que feia moltes vegades era agafar llocs que hi havia en fotografia, que hi havia hagut un Wikitakes, alguna iniciativa de fer fotos i creares articles també. I simplement és una mica de explicar-vos el que havia fet jo i ara hi toca ja explicar-li a Adrián el que havia fet jo. Ben, eu coneixi el proxecto Zen Wikitakes nas jornadas de Wikimedia España que se celebrarán en Murcia en 2017. I aparte, tamén en outono de 2017, Wikimedia España organizou una biblioteca nacional unha xornada sobre escritoras mulleres, coincidindo coa día da muller escritora que é un 15 de octubro. Entón, un mes despois, en novembro de 2017, empecé o meu primeiro Zen Wikitakes, que era temático e era sobre mulleres escritoras. Podes pasar a seguirte imaxe, por fin. Gracias. Vou compartir polo chat a memoria que fixen dese proxecto. Creí 100 artigos de mulleres escritoras, pero sin seguir ningún criterio temático. Algunos dos artigos foron creados de celu e outros artigos foron traducidos. Foi o primeiro Zen Wikitakes que se creou en lingua galera e era, en certo modo, tamén para loitar contra a fenda de xénero, porque, bueno, xa daquela, xa da proietón, había moitísimos máis antigos de homens que de mulleres, entón, pues, queríamos equilibrar a balanza e o de que fosen escritoras é porque, bueno, por deformación profesional, porque é un filólogo que me gusta é a literatura. Entón, de algúnas destas mulleres escollinas porque fun lendo libros de ellas, outras porque iban sacando novidades editoriais, iban ganhando premios e así, non tiñan artigos, entón, iba e quedei moi contento porque me serviu para facer este póster que presentei en Wikimania 2018 en Ciudad del Ocabo. Le vei este póster explicando todo o proceso basía, a muller que creou CENWICKYDES, quedou moi contenta porque fora a primeira vez que tiña presencia o CENWICKYDES nun Wikimania e nada, coñecino ali en persona, coñecino a ela en persona fixéndonos unha foto e foi un proceso moi chulo. Despois, este, chegou a miña segunda ronda. Tambén foi de mulleres escritoras, pero aquí fun facendo unha de cada país. Non sei se podedes ver o listado, fun escollendo primeiro unha de cada país de África, desde Algeria a Tanzania, non, perdón, a Zambia, despois pasei a Asia, desde Afganistán ata Xordania e luego quedábame varios países e escollei unha muller de Polonia, outra de México e para acabar acabei con unha escritora de Bulgaria, pois como expliqué antes, a idea é facer o artigo número 100 relacionado con Bulgaria, entón fixen o artigo de Circa Baltasieva. Mando agora polo chat tamén o enlace con, bueno, ou si queréis explicar e ver quenes son esas autoras das que fun facendo as rondas. E despois cheguei a empezar unha terceira ronda sobre mulleres músicas, pero non cheguei a acabar. Fixen, creo que foron 45 e a verdad que non me acordo qual foi o motivo que me levou a abandonálo, pero bueno, teño pensado retomálo algún día. En relación con outros proxectos, pois teño pendente facer un 100 Wikibase que relaciona Wikimedia Commons e Wikionari, porque teño pensado subir 100 arquivos sonoros de pronunciacións de palabras. Esos arquivos subense a Commons porque é o repositorio, pero empregaríase en 100 perdón, empregaríase en Wikionari para escoitar as definicións das palabras. Ese son os dos proxectos que teño pendentes. Tambén pensei en facer 100 wiki coordenadas, engadir coordenadas a elementos que ainda non más teñen. De momento esas son as ideas, pero ideas sobre as cuales seguir engadindo contigo, pois hai un montón. Por exemplo, Santi, queres comentar esas? Bueno, crei que va a ser tú lo que vas a hacer esta diapositiva en ese momento, pero bueno, simplemente son dos diapositives que mostren una miqueta que cosas se pueden hacer. Estas son icones, simplemente, se puede hacer, podríamos decir, que se puede hacer un 100 wiki days del que vulguéis. es como a dir Adrián, ideas como lo de aplicar 100 coordenadas, como aplicar 100 audios para el visionario, pueden hacer lo que cada uno considera oportuno. Se han hecho muchos de biografías, de patrimonio, lo que acabamos de ver. Adrián misma y yo dos hemos hecho sobre 100 dones, pero si alguien dice mira, yo la voy a hacer sobre, en el caso de ahí hemos puesto aeropuertos, es decir, voy a hacer 100 aeropuertos que hay en el mundo que no tienen artículos, sobre las heridas románicas, por ejemplo, el camino de San Jaume, ahora que es el año santo, el año s'acobó, y voy a hacer artículos cada día, como si fuera una etapa del camino, que es un tema adelantando un poco, un proyecto que tenemos ahí para el mes que viene, San Jaume el 25 de juliol, y ahora un proyecto sobre el camino de San Jaume y podía ser una posibilidad, yo voy a hacer el camino virtual, y cada día una etapa del camino crear algo, un elemento del camino de San Jaume, partiendo de donde venga, sobre la gastronomía, por eso hemos puesto inserta así la teua idea, es decir, podemos hacer sobre libros, sobre el que volguemos, en diferentes idiomas, no han de ser todos los artículos en la misma lengua, yo he puesto que la primera ronda la vais hacer en castellà, pero vais hacer dos artículos en catalán aquí a ronda, no va ser 100%, eso también es flexible al máximo, l'último artículo de ser sobre Bulgària, sí, jo ho vaig hacer, cual y siempre, la última vez que lo voy a hacer, como en todo de patrimonio de España, pues no lo voy a hacer, no sé si es porque se me va olvidar o por qué, pero no lo voy a hacer, en res, vega así, he hecho sobre algunas cosas de Bulgària, recuerdo un yacimiento arqueológico, recuerdo una plaza de Sofía, incluso n'hi ha gent que el que feia no era només l'últim article, sinó els 10 últims articles de la ronda del 100 eren de Bulgària, entonces puede ser todo lo variado que vayamos, yo por la misma parte, ahora no sé que me ocurre más, la última diapositiva, gracias, todos los idiomas, y ahora también es una miqueta que podeu compartir las vuestras ideas, tengáis dubtes, y no sé si se nos puede ocurrir compartir alguna cosa más que tengáis de lo que han hecho, y así me pues ve. Bueno, también saludar a Cristian, bienvenido, chao, Cristian es de Italia, no lo que debo de tantísimo tiempo, que ha puesto en una sesión multilingüe, ¿no? Sí, bueno, que Cristian es italiano, y bueno, sigue siendo miembro de Wikimedia de Italia, no sé si está en algún cargo, pero bueno, está aquí, así que bueno, me ha hecho mucha ilusión verlo en el chat, y bueno, pues no, el rezo también, así que bueno, ahora tenéis la palabra también, el micro abierto, podéis comentar lo que queráis, en el idioma que queráis, y si no, cambiamos de idioma, no sé si tenéis dudas. Por ejemplo, ha dejado Luis aquí en los últimos mensajes un enlace a sus 100 Wikibase, no sé si quizás quiera compartir y comentar sobre ello. A veces pasa que Luis no tiene... estoy por aquí. Lo tienes, vale, perfecto. Uf, no, estoy fatal. No creo que me... ¿Me estáis oyendo? Sí, sí, sí. ¿Sí? Sí. El problema lo tuve con el búlgaro, porque dices 100 días de monumentos valencianos, descubrí que hay monumentos valencianos belgas, alemanes, franceses, ingleses, y al final ya no tenía monumento búlgaro, y tiré uno de Gandía, que era el sitio donde más búlgaros había de Valencia. Pero ya fue in extremis. Y deberíais de hablar de esta chica, de Bastia, es un personaje muy, muy curioso. Empezó esto para curarse la depresión y tenía que ser una... Al principio era una idea feliz al día, descubrió que no se le ocurrían bastantes, dijo, pues haré un artículo al día. Y así empezó. Y ya no digo más cosas. No, pues puedes decir todo lo que quieras, que la gracia también es poder compartir el charlado un poco, que no siguen siempre es matices, no es que parlen. Tú, Luis, sí que terminaste el Cien Weekdays, ¿no? Sí, yo lo acabé la segunda vez. La primera vez me quedé, creo que fue en el 86 o así. No es tan fácil como parece, ¿no? Siempre pasa algo que te corta el rollo. Además, en mi caso la primera vez fue algo estúpido que no recuerdo exactamente lo que era, pero inevitable y se murió en el 86. La segunda vez sí que pude. Bueno, también dir que Rubén sí que hace también el repte y no hiciste lo bien. Sí, yo llegué a, si mal no recuerdo, a 250 aproximadamente en torno a esa cifra, no recuerdo bien, pero en torno a esa cifra y curiosamente paré, es decir, la intención era seguir, pero paré porque llegó el 1 de mayo y por lo que sea, ese día se me pasó a hacerlo, es decir, quizás estaba en ese contexto de, bueno, día 1 de mayo, día de descanso, de relax, etcétera, y aquel día se me pasó y los 250 días o así, pues se acabó, se acabó el reto, pero bueno, contento también de haber llegado a aquella cifra y recuerdo que en aquel caso lo hice sobre localidades de la provincia de Dios, aquella ronda. Mónica, tenía un par de preguntas que había puesto en el chat, entonces. Sí, bueno, primero felicitaros porque realmente es impresionante y que hayáis hecho varias rondas e incluso que haya intentos fallidos me parece fantástico porque además todo nutre Wikipedia, con lo cual aunque no se llegue al reto pues todo eso son aportaciones que son de agradecer. Pues tengo, a ver, reconozco que yo no he mirado la página de meta que habéis puesto en el chat, lo miraré con calma, pero si me gustaría saber dos cosas. Para empezar, ¿hacéis un listado de lo que queréis escribir o cómo preparáis eso para que luego en el devenir de los días no sea un agobio el decir hoy que me toca o que no hago? Ya sé que habéis dicho que no se puede preparar previamente el artículo, pero me gustaría saber si tenéis esa planificación. A lo mejor en la página de meta comentan estas cosas, pero bueno. Y luego, la otra pregunta tiene que ver con que has mencionado Santi, creo tú, o bueno, ambos, que volvéis sobre el artículo que habéis creado durante el reto, porque a veces es un esbozo lo que podéis dejar y no podéis profundizar y demás. Entonces, mi pregunta es, ¿hay alguna consideración especial sobre estos artículos que se quedan como esbozos? Supongo que se pone una etiqueta, ¿no?, que se está haciendo el reto, me refiero, ¿se respetan estos artículos por toda la comunidad de bibliotecarios para que, sabiendo que se está con el reto, se volverá, etcétera? Bueno, un poco saber esto, cómo funciona. Adrián, ¿quieres contestar tú primero? Sí, en relación con lo que preguntabas al principio sobre ir anotando ideas, yo sí que lo iba haciendo y voy a mandar ahora un enlace por un chat de mi tercer weeklase, el que falló, que era sobre mujeres músicas y entonces al principio de esa página tengo los artículos que fui creando, pero en la parte inferior tengo artículos pendientes y hay un montón de enlaces en rojo porque no se creaban, algunos sí que están en azul porque, bueno, o yo o otras personas sí que los fueron creando, pero sí, iba anotando ideas, bueno, para no preparar el artículo, pero sí ir pensando, ir buscando material y esas cosas, sí que iba tomando ideas. En mi caso, bueno, en mi caso, yo soy mucho más caótico y no, en general no me preparaba ningún listado previo, de hecho, has visto que algunos de los retos empecé con una temática y cuando se me ocurrió pues de forma aleatoria pues fui cambiando por lo que encontraba. Algunos momentos sí que podía pensar, pues mira, este grupito de seis, siete artículos ya los tengo más o menos vistos para poder hacer, pero en general no era algo que buscase de antemano, sino que cada día decía, a ver, voy a buscar una, pues cuando eran mujeres, ¿no? Una mujer que no esté ni en catalán ni en español y que tal, por ejemplo, pues tiene mucho de nobles, santas, lo que había también en otros idiomas, deportistas, me acuerdo que hice prácticamente entero una selección de voleibol femenino de unos Juegos Olímpicos, entonces hay tiras y tienes casi un equipo entero pues puede hacer bastantes. Claro, también es verdad que no solían ser artículos muy largos porque, claro, encima de aquel reto que era doble, hacerlo en castellano o en catalán, aunque solo le diques 20 minutos, pero ya son 40, pues el doble. Entonces, bueno, y ahora, Adrián, la segunda parte de la pregunta, si quiere contestarla y luego vuelvo yo. Sí, en relación con lo que preguntabas, Mónica, sobre si cuando se crea un esbozo o algo así, si, bueno, si hay cierta consideración por parte de los bibliotecarios para mantener los artigos, yo creo que no, que son artigos como otros calqueras para ven y para mal. Y esto también lo comentamos sobre borrados de artigos de T-Miquidéis y también comentamos a posibilidad de hacer un anti-T-Miquidéis. Os administradores, os bibliotecarios podemos ponernos de reto eliminar un artigo o día durante 100 días. Sería una posibilidad para limpiar artigos que hay que borrar por diversos motivos, porque están marcados para borrar o por copibío o por lo que es ese, pues los administradores y los bibliotecarios podemos hacer un anti-100 de liquidez, que de momento creo que ningún oficio, pero si hay bibliotecarios más ala, ánimo a este nuevo reto. En mi caso, claro, yo lo que decía es que a veces creaba el artículo y se creaba un poco un esbozo y luego tienes que volver. En general no había problema porque cuando ha sido patrimonio, iglesias, pues volvía cuando lo iba ampliando, ¿no? Pero sí que es verdad que hubo un par de artículos en la Wikipedia en catalán que sí que me los borraron porque es verdad que me pilló de viaje y lo que hice fue una sola línea. O sea, puse Fulanita es jugadora de hockey femen patines, ha sido campeona del mundo y poca cosa más. Como pensando, bueno, tengo la línea y cuando vuelve del viaje lo termino. Y mientras tanto ya me lo habían borrado. Claro, normal. Por otra parte, luego lo volví a crear y ya está. Pero, ¿qué pasa esto? Aunque pongas la plantilla, pero claro, si hay una línea, pues bueno, fue un poco perverso de mi parte, ¿no? También el querer abusar de la plantilla en obras o en este caso la Wikipedia en catalán que se llama de otra forma, pero es lo mismo. Pero en general, normalmente, la misma sentada, si son artículos breves, los termina. Y si no, pues bueno, te vuelves y ya está. no sé si tenía otra pregunta, Mónica, o un comentario de esto. Quería compartiros porque hablando de esto me ha venido a la memoria haciendo arqueología wikipédica porque es una cosa de 2007 que ya ha llovido. En 2007, no sé si muchos estabais editando Wikipedia, pero bueno. Entonces, en aquel momento en la Wikipedia en español ya hubo un... algo parecido y participé. Y era un usuario que se llamaba Siabef y eran dos gemelos que compartían usuarios y eran de Huelva. Y se os ocurrió hacer una cosa que se llamaba el reto Siabef World o algo así. Os voy a compartir la pantalla para que lo veáis como curiosidad, simplemente. Los comparto y es esto. En aquel momento, la atención da y eran 2007, se hizo. De hecho, está hecho en una página de Rastrojo. Rastrojo es Miguel García, también miembro de Wikimedia España. Y había que crear o wikificar al menos un artículo al día. Vemos cómo en diciembre de 2007 y en noviembre de 2007 se hizo. Y fuimos pues siete usuarios en diciembre y nueve en... Entonces, bueno, pues participamos unos cuantos. Alguno no hizo nada. Yo aquí hice 62 en un mes. Pues bueno, era también wikificar y crear. Pero lo decía simplemente como curiosidad de que pues hubo algún intento, algo parecido en 2007. Aunque, obviamente, solo fueron dos meses y algo a nivel muy local en cuanto a proyecto. No como este proyecto que ha sido asaltado a nivel internacional ha hecho gente de todo el mundo en un montón de idiomas, gente que lleva cinco años editando, que nos hacemos una foto en Wikimania cuando hemos podido coincidir, aunque Darian no se enteró y se fue y nos salió en la foto. Eso es verdad también, que le dije, Darian, ¿dónde estás? Dice, no, ya estoy de camino al hotel. Y digo, bueno, son cosas que pasan. Así que, bueno, pero es bonito, luego te encuentras, conoces a gente. Otra cosa, yo me enrollo hablando, pero si alguien quiere decir algo, es porque me pareció también muy interesante y muy bonito que a través del grupo de Facebook, que ya no entro nunca, pero que cuando era más asiduo a entrar en Facebook, el grupo de los 100 Wikidays era un grupo muy interesante porque la gente, como decía Darian, comparte, bueno, parla en Valencia así, como otra vez compartís, bueno, como no hay presentación lo voy a decir en castellano para que sea más fácil de enterarlo a todo el mundo, da igual. comparte lo que va haciendo, ¿no? Entonces, pues un poco también fuente de inspiración porque ves que fulanita que está en Georgia ha editado sobre tal cosa y dice, ay, pues voy a traducir el artículo este y me acuerdo algunos artículos que se creaban, lo creaba alguien de cero en un idioma y al compartirlo allí alguien decía, pues yo lo he traducido a tal y el otro lo decía, pues yo lo también y al final ese artículo que no estaba en ningún idioma al inicio de la semana al terminar de la semana fue que estaba en diez idiomas. Recuerdo, por ejemplo, el Museo Arqueológico de Tera en Santorini que fue un caso parecido y lo creamos en varios idiomas, varias personas y empezamos a traducirlo y, bueno, este reto también ha permitido que algunos artículos pues hayan tenido más visibilidad o algún artículo me acuerdo que otra usuaria Nervat que es de Jordania pues hacía algunos artículos y luego pues como se los traducía también al catalán, al castellano y se iba ampliando, ¿no? Es un poco ese compartir ya no solo era vale, no podíamos editar juntos muy juntas porque cada uno idiota en el idioma pero sí los mismos artículos compartimos ese conocimiento de esa forma. Lo decía como algo que a mí me pareció bonito el compartir los mismos artículos. Sí, el grupo de Facebook es una plataforma que sirvió para crear grupo humano igual que siempre en otros proyectos pero también eso para compartir experiencias y para compartir ideas sí que también hubo eso pues a partir de artículos creados o o también se consultan dudas a veces hay quien sube fotos y otras personas dicen ah, pues voy a utilizar esta foto en este artículo que uno tenía. Sí que es bastante útil ese grupo para, bueno, pues para compartir ideas y experiencias. Ah, Mónica. Os voy a compartir en el chat os he compartido tanto el enlace este de los 100 los 100 no, del reto si a ver este como curiosa y ya que Reina que ha compartido su página de sus artículos pues he compartido los míos. En el meu caso lo vais a hacer en meta no en la Wikipedia o sea, en la página donde estaba el registre estaba en meta ahí n'hi ha una que es de Wikipedia pero también em vais a hacer una de Commons que acabé de ver que se veu que no vais a acabar o sea, vaig a acabar el repte pero no vais a acabar el registre de la página la página només apareix hasta el 80 y algo y voy a ordenar un poco por temáticas si eran fotos de Zaragoza si eran de Villarreal si eran de Letux de Bruselas de La Haya de Queret Poble pues estaba ordenada Esta lista que compartiste ahora es muy chula muy visualmente muy chula y lo de enlazar temáticamente con una gama cromática también ayuda un montón quedó muy chula y está bien lo de poner tanto la fecha en la que subiste la foto como la fecha en la que sacaste la foto se puede contrastar de forma interesante te quedó muy guay esta página y preguntaba Mónica ahora en qué sitio se va contando lo que se hace pues eso aparte de la página la página de coordinación de 100 Wikibase está en meta voy a mandar de nuevo el enlace y ahí las personas que participan se pueden ir uniendo y se ve que algunas de las personas pues tienen en su propia página de su 100 Wikibase particular algunas personas lo tienen en meta otros en la wiki en la que hicieron ese proyecto cada uno donde considera pero está guay ir consultando esto para ver pues distintos métodos que tiene la gente para compartir algunos son simples listas con fechas y enlaces otros pues son más bien memorias de bueno cómo fueron surgiendo los proyectos cómo fueron enlazando y yo creo que es es interesante compartir tus proyectos en la página de coordinación pues eso para dar ideas y es lo que comentaba antes Mónica más allá del reto particular todo lo que compartimos es conocimiento que estamos compartiendo que queda ahí con lo cual es útil para todo el mundo así que es algo fantástico a nivel personal y a nivel global vaya esa es la idea compartir conocimiento ¿alguien a raíz de esta charla alguna de las personas asistentes se va a animar? ¿estáis cogiendo ideas? ¿cómo lo veis? yo sí estoy cogiendo ideas no sé cuándo pero cada vez más os avisaré os avisaré pero me está motivando mucho sí sí miraré todo lo que habéis compartido para verlo con calma pero sí 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 lo haré lo haré prometo que lo haré ya os avisaré que lo haré penseu que penseu que el no arribar al 100 no es un fracàs el 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 fer de arribar a 10 ja has millorat wikipèdia no? has digo yo yo me marqué 50 pues bueno 50 que n'hi ha gente claro los casos que han posado de haber 1700 días o mil días son son cifres que yo yo veo in abarcar yo no podría pero no lo sé y porque algún día se me olvidará algún día yo sé pues cualsevol cosa es que es se te va la llum de casa en el último moment entonces bueno pero cualsevol cosa que se faci siempre ayuda y además no ha de ser la wikipèdia por ser en lo que diem en cómod por ser en el visionario al final son moltes ideas y bueno esto es comenzar yo recuerdo cuando vamos a hacer esta charla en Pamplona pues había gente que estaba allí después ahí decía hosta no sé qué que es friquis bueno sona un poco friquis 100 días seguidos haciendo eso pues bueno hay gente que durante 100 días seguidos se marca otras cosas hay gente que igual que es bo también ahí sí de caminar todos los días pues bueno pues bueno voy a dedicar si es un article curt pues a lo mejor en mitjoleta pues si es una traducción en mitjoleta pues fela en 20 minuts si es un article de zero normalmente costará un po' más pues fer ahí una combinación de cosas no sé si no sé si me esbo a la fe de hidalgo ya son casi les sweet bueno me llevan comenzar un pomestar pero no sé si no sé alguna pregunta Abelardo no se te oye si estás hablando no se te oye o sea tienes el micro conectado pero no se te oye a ver si por los cascos los tienes apagados por el casco ¿no se oye? ahora sí ahora sí ¿se oye ahora? ahora sí sí bueno yo la verdad es que lo pensé varias veces pero me da mucha pereza sobre todo porque me da la sensación de que en algún momento sobre todo lo de la disponibilidad de tanto tiempo para hacer un artículo que a mí me gusta yo que sé me enrollo y le doy vuelta y busco y tal tardo a lo mejor un mes en hacer un artículo imagínate uno al día pero entre tanto lo que sí llevo desde creo que desde diciembre finales que edito todos los días hago algo mucho poco creo un artículo modifico pongo referencias y por lo menos es mi pequeña contribución a los a los bueno a aportar al final porque al final es aportar el editar todos los días algún día solo una edición porque no puedo y otros días pues un montón pero bueno ahí voy dándole a ese asunto yo sé que para que veis también un poco como Abelardo dice que agrada que es artículos pues trabajarlos en el en el caso si compartí la pantalla veí algunos ejemplos de la última ronda la que vais hacer que de Monuments España que en ese caso no van ser traducciones en ese caso sí que van ser articles creados de zero sino como en la ronda anterior que habían sido catalán castellano al mismo tiempo veían traducciones en este caso deben ser articles creados de zero buscant referencias y claro todos los días había de buscar referencias escribir un article de zero que lleva más tiempo pero a cambio veí como son artículos más curts veí así compartir pantalla pues por ejemplo Castillo de Visiedo que es un poble de Teruel pues bueno es más cort ¿no? así eso como es que tengo aquí ah vale por ejemplo una ermita este es súper cortet un museo pues son normalmente tres parágrafs dos algunos son más llargs por ejemplo así pues un palau de de Molina de Agón pues es cort entonces claro todo no se puede en esta vida a ver tenía que ser realista no algún article era más llarg pero bueno veíeu como en general si feo un mostre del que voy a hacer en 100 días pues son artículos más curts también porque no se podía hacer mucha cosa más no porque no por vagancia o por presa sino porque de esos monumentos de esos pueblos menús en la xarxa no n'hi ha informació yo voy a extraver todo lo que se podía no donaba para más y veíeu con rotes tenían foto casi les fotos de meues la gracia también era intentar donar líos a les fotos que yo ya he fet y había pujado a Commons y bueno también es una miqueta de eso de ir vale ahora voy a gastar les fotos que he fet voy a crear artículos que gasten les fotos me preguntaba ahí Mónica también si valían elementos de kukidata y si vamos yo creo que adelante con ello hay muchos casos muchos ejemplos de los que en kukidata veis y quizás más puedan ser quizás más asequibles más sencillos porque quizás es menos información a la hora de crear un artículo que crear un artículo pero vamos que también tiene su compromiso su insistencia ahí todos los días con kukidata o sea que sí yo creo que fuiste tú Luis el que hizo kukidata days puede ser creo que sí Luis no sé te apetece comentar los 100 wiki tus 100 wiki data days que bueno es eso crear elementos en wiki data pues con una temática o simplemente no tiene por qué ser como directamente crear un elemento sino pues modificar elementos ya creados añadiendo pues un campo durante aquel día seguido también es un reto que estás construyendo así que también también es válido la idea es bueno plantearte tu propio 5 wiki days con tus propias normas ya serían bienvenidas las apartaciones claro así que pues eso yo os animo a crear vuestra propia idea porque como veis al principio nació fuera de wikipedia lo creó base a como 100 happy days como decía Luis pues por motivos personales luego lo pasó a la wikipedia porque había visto que wikipedia a ella le había aportado muchas cosas y quería devolverlo y ya veis que el proyecto pues fue derivado en múltiples así que pues ser partícipes y esto es todo lo que tengo que apostolar sobre 100 happy days y compartir si yo igual bueno gracias por gracias por haber estado así gracias por haber acudido a esta sesión luego pues bueno como se sube luego a youtube pues lo imaginamos que habrá más personas que la puedan ver pero bueno siempre es agradable tener a alguien al otro lado que no sean solo las personas que están hablando o sea que gracias a las personas que habéis venido que os hayáis mostrado ese interés y bueno a eso lo que decía Adrián animaros a que os suméis cuando cuando conseguéis oportuno esto no es ninguna obligación mucho menos esto se hace por gusto si esto se convierte en una obligación podría dejar de tener gracia porque si tenía la iniciativa era 100 happy days ¿no? si es una obligación no son happy entonces no no vale la pena hacerlo así que bueno temas hay muchos es buscar un hueco y o de forma aleatoria y bueno si lo hacéis pues lo compartid y así seguro que hay más gente que se anima que es un poco por eso el pincharnos unos a otros no decir vamos mira yo también lo he hecho ay que bonito pues mira voy a hacerlo también yo recuerdo volví a una Wikimania y empecé a comentarlo con gente y creo que 7 o 8 personas de Wikimania se sumaron al reto o sea que fue algo chulo porque además de diferentes formas había gente que lo hizo en Wikinoticias en Dad en Commons pero hubo bastantes personas a ver si te lo he hecho considero bastantes para hacer una cosa de estas no todo el mundo lo terminó pero bueno se empezaron unas cuantas y bueno yo también tengo pendiente volver a hacerlo y hace dos años que terminé el último así que bueno si alguien se anima pues que me lo diga y a lo mejor también me animo yo y bueno eso pues muchas gracias y por mi parte nada más un placer no sé Rubén si quiere nada pues únicamente pues bueno indicar que como otras veces pues he dejado aquí en el chat una encuesta que bueno ponemos siempre todas las sesiones ¿no? bueno agradecemos si si respondéis que nos ayudan siempre a mejorar poco a poco y nada pues agradecer a Adrián y a Santi pues la presentación la sesión de hoy y igual que indicaban ellos pues también animar a la gente a participar a ponerse con los 100 wikidays yo también en ese sentido lo estuve viendo ahora en este momento aquella vez cuando lo acabé fue el 2018 también también hace tiempo que que fue de aquello así que a ver si si surge el momento y también aportamos otro poquito de esta forma que también como habéis comentado pues tiene su frutuación su motivación así que bueno no sé si hay una pues si nada más estaré a comentar y si no pues nos despedimos ya pues nada más por mi parte también estoy muy contento de esto y un saludo perfecto muchas gracias muchas gracias pues nada hasta otra hasta la próxima chao y que estéis todos bien eso a cuidarse a cuidarse chao voy a hacer chao